Cabeza Cantú, que ahora le devuelve con golpe de Muay Thai, buscando el muslo de su rival, la feita ahora con pierna izquierda de Chaires, ya mostró la velocidad, este peleador mi querido Alberto, el patrón. Si mi hermano Andresito, es un peleador muy versátil, te digo una cosa, esto no creo que se nos vaya hasta el final, esta pelea trae mucha dinamita, creo que se va a acabar antes de los 3 rounds. Si señor, mucha velocidad, ahora lo tiene pegadito a la jaula el Beche Cantú de Monterrey, Nuevo León, hombre que hace sparring con Levi Saúl Marroquín, ahí con Nino Marroquín en su equipo de trabajo, pegadito de nuevo, ahora se sale, Chaires se zafa de esa llave que lo tenía pegado a la jaula, entra ahora Beche Cantú Israel. Ahí está Cantú, que en cuanto ingresó a la jaula, su rival, Chaires no le quitó prácticamente la mirada de encima, comenzaba a intimidarlo desde ahí, pero Chaires muestra mayor velocidad, mayor potencia en las piernas, y ya también le dejó en claro que viene con todo, incluso ya vimos por ahí un golpe en reversa, un codazo ahí que lo llevó directamente a la malla de esta jaula, que está que arde con todo lo que hemos vivido aquí, ese Tijuana Baja California, este es buen duelo. La dinamita puede explotar en cualquier momento, vaya el 1-2, la mano izquierda después la derecha, Cantú bien se libró, ahora también ya estaba bloqueando ahí, el hombre se defiende con la patada, pero Chaires demuestra por qué está invicto hasta ahora, y que potencia patada la cabeza, ahora de nueva cuenta, la mano izquierda se defiende Cantú, pero Chaires es un peleador completo, que está mostrando diversas formas de atacar a su contrincante. A ver señores, sigue las acciones, ahora la mano derecha que pegaba Chaires con poder, ahora persiguiendo a su primero, tiene pegadito la caula, vale la rodilla, ahora es el raque, de parte de Chaires, y lo tiene pegado de nuevo, la rodilla empieza a canciones, vaya el poder, puede terminar por la mía del mercado, pegadito, ahora le referí, otra vez una cátedra, la que está dando Chaires, sale como puede, ve Chaires, de nuevo la rodilla, una, dos veces se va al piso, lo tiene, parece que lo tiene señores, la candelita, en el primero, la candelita del nuevo disco presente, va a sobrevivir, a ver, a ver señores, la izquierda, ahora esa rodilla, de nuevo, con poder, de parte de Chaires, vaya, vaya ataque, de este peleador de Mexicali, Alberto. No, no, tremendo, cuidado, codo, rodilla de codo, de parte de Chaires, ahora la mano derecha, pueden detener esto señores, el referí, de cerquita, una carnicería, mucha sangre en el rostro, ahora, de Beche Cantú, y está ido, está ido, Beche Cantú, lo tiene ahora, Chaires para el final, y ahí está señores, por la vía, del knockout, caos, caos, la victoria, de Chaires, del Mexicali. Vea usted, ahí está Chaires, con el volado, directamente en la nuca, ya no podía resistirse, Cantú, lo vio venir, y dijo, ay Dios, y ahí, se fue a esconder, y Chaires, uno, dos, tres, cuatro, abrió todo, Cantú ya no quería nada, y aquí, ese codazo en reversa, que también le había mostrado, y la rodilla, lo tenía prácticamente, era suyo, y no lo dejó escapar Chaires, de qué manera, no sé Andrés, si hasta el refri, se quedó impactado, de la velocidad, que tiene Chaires, en la mañana, y tiene el golpe. La clave, la clave, fueron las rodillas, yo creo que las conectó, en más de diez ocasiones, no solo la derecha, sino también la izquierda, luego terminaba con el golpeo, de sus manos, y no había que hacer, bien detenido el pleito, era una carnicería, muchas. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de Combate Américas, donde van a tener contenido exclusivo, más peleas, y como siempre, mucha, mucha más acción. El pitbull anda suelto, puro chical. Edgar Chaires.